mi vida sin ti no vale nada oye como estan oye muy agradecido si de verdad me gustaría pues que leen sus comentarios por acá o por allá o por donde sea si vamos y bueno yo por allí cuento historias cuento cosas verdad si cuento cosas de terror cosas que dan risas cosas que son mentiras que son verdaderas cosas que van a pasar en el pasado ah si en el futuro si cosas que van a pasar en el futuro si si quieres alguna historia alguna anécdota algo que quieras que yo con la mano que yo que yo cuente por ti hazme lastigar si por aquí abajito por cierto me llamo ludovico así vea si si ludovico ludovico ludovic si si para ustedes y para ellos y para ella hola guapa como estas ven acercate aquí si a mi lado en el coño ye pero que guapa estas ohye chau chau me tengo que ir espérame guapa espérame el pie el pie el pie